FUROR MUNDIAL Terrible, tremendo Se habla hasta de marchas para conseguir las figuritas Porque escasean las figuritas del mundial A mí me decían, algunos dicen, es una pavada que tanta gente esté detrás de la figurita A mí lo que me llama la atención es ver, y lo vi el sábado a la tarde, déjeme que diga El folclore te gusta Gente grande, revisando el álbum, pegando, me falta tal, preocupadísimo Álbumes hay, pero las figuritas, ¿a dónde están? ¿Qué está pasando con eso? Se fue a la calle a consultar, ¿hay o no figuritas del mundial? Porque la gente está como loca ¿Cómo están chicos? Buen lunes A ver, bueno, ustedes lo están explicando perfectamente Antes tal vez era para los más pequeños Pero no sabemos cuál es la razón, cuál es la causa Que las figuritas del mundial están explotando en todos lados Y hay escasez, no solo a nivel Mendoza, sino a nivel nacional Y mira, nos tenemos que mover porque no sabemos si es en los tíos, si es con los diarieros A ver, mira, tenemos a Marínez Bueno, María, primero que nada, buen día Necesitamos saber si hay o no hay figuritas del mundial acá No, no tengo, no tengo porque los tres proveedores que tenemos En la actualidad, que son dos agencias y el diario Los Andes Que incluso tienen diferentes precios por cada paquete No tienen en este momento ¿Cómo es un...? Perdón, nos están faltando en todas partes Un poco la logística Vos tenés que comprar, te traen cierta cantidad de paquetes En una de las agencias he tenido que pagar anticipados álbumes y figuritas Que probablemente las traigan esta semana He tenido que invertir ese dinero y tenerlo muerto Y en las otras dos nos han provisto, pero de dos paquetes Perdón, de cuatro paquetes de figuritas por veinticinco O sea, cada paquete tiene veinticinco sobrecitos Paco Coco, sí, decime No, yo quiero que le preguntes ahí a la señora que tan amable nos está atendiendo Si es cierto lo que me han comentado Que hay gente Ojo, hablo de personas mayores No de chicuelos Que van con algunos miles Y le anticipan al cojero Le dicen, te dejo esto a cuenta Por favor, para que queden pagas No sé, pagos tantos sobrecitos apenas te lleguen Claro, son estrategias ¿Es cierto eso? ¿Está pasando eso? A ver, Marines Es verdad que algunos vienen con el billete en la mano Y te dicen, tenés, no tenés Te puedo dejar la plata puesta Y vos me avisás, por favor Me guardás un par de paquetitos Varios, miren O no pasa Cuando hay, vienen todos La ponen y se lo llevan No, ha habido gente que sí Que me ha querido pagar anticipadamente Pero como no tenemos probabilidad de conseguirla Claro Y bueno, no me puedo comprometer ¿Cuánto sale? ¿Cómo es el tema del que compra? Porque tal vez antes era chiquitito el que venía a comprarlo Pero ahora también hay algún mayor que se está escapando No, todo el mundo Es una locura Es tremendo esto Viste No sé qué es lo que ha pasado en este mundial Porque anteriormente no ha pasado estas cosas Sí, exacto ¿Es la primera vez que vivís algo así con tal furor? Sí, exactamente Con los años que tengo acá Facu Mirá, te voy a pedir Déjame pasar Permiso Pongámonos Escuchame Queremos saber un poco, por ejemplo El paquetito Si Majo quiere saber cuánto cuesta el paquete Por ejemplo El álbum tiene precios gratis El paquetito cuánto bien, cuánto cuesta No tengo idea Se puede comprar de a cuatro ¿Cómo es? Mirá Ahora Los supermercados Han entregado gratis el álbum ¿Está? Bueno, la gente puede comprar con la cantidad que quiera Siempre y cuando que la tengamos Lógicamente, no, no Por supuesto ¿Qué precio tiene el paquetito? Mirá, el precio sugerido en Buenos Aires es de 150 pesos Pero mayormente lo tenemos a 170, 180 Y hay gente que lo vende a 200, 250 pesos Ah, salado Entre nosotros A ver, quiero que me lo digas vos La gente no le importa el precio Si es 150 o 250 Ellos quieren el paquetito Sí, exactamente Exactamente Mira, esta es la voz del diario A ver, ¿tenés para? ¿Album tenés? Pacu No Tampoco nada No tengo nada Se nos complicó, Coco, decime No, que te confirme ahí la mujer O capaz que vos lo sepas también Vos sos un figuritero viejo Figuritero Pero creo que tenés cinco, ¿no? Cinco figuritas en el paquete Son cinco Nada más Nada más, salado 170 Mira, por lo que vamos viendo un poco en las redes sociales Que un poco el furor también viene por ese lado Que son todos influencers ahora Abriendo sus paquetitos En el paquete vienen entre cuatro y cinco cartas Porque hay algunos paquetes que contienen una carta extra Una carta especial Por llamarlo de alguna forma Entonces los paquetes van a estar rondando entre las cuatro y cinco figuritas Lo que vas a encontrar Y esta es la voz del diario Pero a ver, Nacho, por favor Yo te voy a pedir que me acompañes Porque A ver Sí, está caro Si vamos a pagar 250 pesos por cinco figuritas En otra época tal vez la pagamos O yo lo pagaba cuando era más chiquito Pero ahora de grande tal vez Lo vemos un poquito más de costado A ver A ver, vamos a acompañar Vamos a cruzar la calle, chicos Permiso Cuidado, con precaución El furor es en todos lados Mientras veníamos a buscar Mientras veníamos a buscar figuritas por todos lados Nos cruzábamos con tres o cuatro que nos dicen Muchachos, no conseguimos absolutamente ninguna figurita Claro A ver Si tenemos a alguien por acá Tenemos un señor Buen día ¿Cómo está? Maestro, ¿su nombre? Adrián A ver, cortita, fácil y al pie ¿Hay figuritas o no hay figuritas en Mundial? No, no se consiguen ¡Ay, no! ¿Sabís nada? No, no viene ningún proveedor a ofrecerlas No ¿Directamente el proveedor no acerca la figurita? Exactamente No ha venido ningún proveedor a ofrecerlas No Un poco, ¿cómo fue los primeros paquetes que te llegaron? ¿Se volaron en el día? ¿Tardó un poquitito más? Nunca me llegaron ¡Ah! ¿No te llegaron directamente? ¡No! Nunca vinieron a ofrecer la figurita Ninguno de los distribuidores ¿Y la gente se te acercaba a preguntarte un poquito ¿Tenés un paquete, una figurita ahí del Mundial o no se consigue nada? No, la gente pregunta porque se ve que no la consiguen por ningún lado Pero bueno, lo que me pasa a mí le debe pasar a todos Y es jovencito, es niño, es niña, es grande ¿Quién es el que te viene a preguntar? No, generalmente son adultos que le quieren comprar la figurita a los niños Claro Y un poquito este furor que se ha vuelto loco Porque imagino que lo has visto también en la tele, en las redes ¿Te sorprende el furor por las figuritas? ¿Lo has visto antes en otro Mundial? No, pero quizás sea porque nunca hubo el faltante que hay ahora Hay una versión que se la han vendido a dos cadenas de supermercados Multimensionales, gigantescos O sea, que por eso no tenemos nosotros Bien, y por ejemplo El furor de la gente que está como loco por la figurita ¿Crees que es por el último Mundial de Messi? ¿Crees que es por un buen nivel de la escaloneta? ¿O por qué crees que es? Yo creo que sí, puede ser por un poco de todo eso Y también sumado el faltante Al no conseguir, la gente se moviliza pidiéndolo Muchísimas gracias Bueno chicos, en los kioscos, en este caso Sí, sí Majo No, que te iba a decir que tiene lógica Lo que dice el señor con lo que dice la señora La señora dice, en un supermercado estaban regalando los álbumes Y ayer nos consta que en un super de Luján Había figuritas y se volaron en 50 minutos O sea, y esto que dice el señor, de este rumor Que una cadena de supermercado se los habría adquirido Se los habría quedado Tiene lógica con lo que dice la señora Para atar cabos, digo Tal cual, no, bueno, a ver Un poco lo que uno va viendo en las redes sociales Hay la cuenta de Twitter Hay una cuenta de Twitter muy famosa de Mendoza Donde los mendozinos empezaron a volverse un poco más solidarios entre ellos Y a decirse, che, acá podés conseguir figuritas Acá conseguís figuritas Y muchas veces se repetía esto que vos decís En tal supermercado, en tal supermercado se consigue 4x3 En tal se consigue por 500 pesos los 4 paquetitos La gente va tratando de llevarse Porque el furor por las figuritas ha sido a nivel nacional Y no se consigue absolutamente nada Mi tarea va a seguir caminando Porque más adelante tenemos otro kiosco Para ver Sí, Majo Que ahí te iba a decir, tenés a media cuadra, seguí por esa Tenés un kiosco más ahí A ver si encontramos un paquete, aunque sea A todo esto, Facu, ya hay un argentino Se llama Fran Di Pietro Que dicen, es el primer argentino que logró ya completar el álbum ¿En serio? Para mí es mentira No, 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 no A grabar un video, está en TikTok Sí, 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 sí Qué suerte Pero no se sabe cuánto invirtió Hay gente como loca Hay gente como loca que ha puesto plata Justo está terminando de atender Le esperamos un segundito que termine de pagar Pero sí, Coco, la verdad que están como locos Uno empieza a ver Incluso entre amigos A ver, esto que decís vos Ya no era más el chico, el viejo figuretero Mirá, tenemos un chico acá Se lo vamos a preguntar A ver Buen día ¿Las figuritas del mundial las estás coleccionando o no? ¿Las estás coleccionando? No ¿Pero querés o no querés? ¿Tus amigos las tienen o no? No sé No, no sabés A ver, a los papás A ver, les vamos a preguntar No, mirá, se nos escapa Bueno, no A ver, volvamos Volvamos, chicos Un poquito acá Al comercio A ver No Rapito ¿Hay figuritas del mundial o no? No hay nada Bueno No hay figuritas del mundial, muchachos Acá Facu, bueno Acá no se consigue Vos seguís buscando Y también hay maldad Te digo, mirá También la gente es muy ingeniosa Mientras vos seguís buscando kioscos La gente es muy ingeniosa Ya está la figurita difícil que es esta La gente es mala La gente es muy mala No No, qué feo esto La figurita difícil Esto es Tine Stuesel La gente es mala La figurita de Tine Stuesel No, qué malos que son La figurita difícil parece ser Mirá Acá tenemos otro kiosco Qué maldad Cuánta maldad, gente A ver, nos metemos Un segundito Buen día ¿Cómo está? ¿Su nombre? Esequiel Cortito, rápido ¿F figurita del mundial hay? ¿No hay? No hay No hay No se sabe cuándo llega No ¿Tuviste y te las volaron? ¿No te llegaron? Porque recién no No me llegaron No llegaron Ofrecieron y nunca llegaron Pero no las pagaste Para que te llegaran directamente No llegaron nunca No llegaron nunca La gente entra mucho A preguntar un poco Si la tenés No la tenés Sí, permanente Facu, Facu Permanente ¿Una vez viste este furor Que estaban como locos Decir Quiero la figurita Quiero la figurita ¿O es el primer mundial Que lo ves así? Es el primer mundial Pero ahí Todo el mundo Todo el mundo Que entra aquí Y sí ¿Viste? Coco, quería preguntar algo No, eso Preguntarle por favor Si a la gente que va A consultar Si hay figuritas o no ¿De qué edad más o menos? ¿Son jovenzuelos O gente mayor? Porque yo he visto 64 Y una médica Más de los mayores Eso Mirá No sé si la pregunta Viene por vos Coco Que querés empezar A conseguir la figurita Más o menos ¿Qué edad vienen A preguntarte Por la figurita ¿El chiquitito O el más grande? De todas De todas De ahora hasta el chiquitito ¿Te ponen la excusa De es para mi hijo Para mi sobrino O te dicen Loco, es para mí No, no Pregunta nada más Se va No sé Si es para él O para el hijo No sé Muchas gracias Bueno Chicos Un segundo Un segundo Kiosco Que no consigue Otra vez No vuelven a decir Lo mismo que Estaban comentando No llegan No hay No ofrecen Pero la verdad Es que va a estar Difícil conseguir Me parece La figurita Antes del final Del programa Paco Tenés Tenés Me imagino Unos 150 pesitos Ahí en el bolsillo Si ¿Lo pensó? Si Bueno Si no pedí Pedíle a los chicos Del móvil Junté 150 pesos Y el desafío es Que antes de que termine El programa Tengas aunque sea Un sobrecito Va a valer oro Ese sobre Lo revendemos Después Antes de que termine El programa En la próxima salida Que puedas obtener Un sobrecito De figu Te llega a tocar Messi Y nos da algo Olvidar Directamente Listo Bueno Y ya está Cerramos todo Cerramos todo Con eso Y si te toca La de ti Y tú Es el Y te cuento Bueno Tiene ese desafío Siga buscando Kioscos Siga buscando Paquetitos De figuritas Tiene ese desafío Vemos y salimos En un rato Para ver si consiguió Algo o no Facundo ¿Sabes? Gracias Ya volvemos al móvil Facu Sigue buscando figuritas Operativa Figuritas Vamos a la calle Habrá encontrado Encontró un paquete Facundo Me sabota Dos figuritas Para el mundial No hay No hay por ningún lado A ver si lo logró Facu Me parece que vamos a tener A escuchar a César Ortiz Y cerrar todo Chicos Porque no conseguimos Absolutamente nada Estamos enfrente De la plaza Enfrente de la plaza Independencia Y a ver Una pregunta ¿Está buscando Paquetitos? No buscá paquetitos A ver ¿Cómo está? ¿Paquetitos? Paquetitos nada No se consiguen Por ningún lado ¿Te vienen a preguntar Absolutamente todos? Sí, todo el tiempo Sí ¿Viene por paquetitos De mundial usted? No Bueno, ella no busca A ver Paquetitos de mundial tampoco No, no Nada ¿No está buscando Para algún hijo? No, nada No está para los paquetitos No se consigue Un kiosco menos Vamos tachando Me parece Lugar por lugar Facu Muy céntrica ¿No? Eso es que Estamos 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 en En pleno Patriz San Mendozinos Claro Tratando de buscar Dijimos Bueno, a ver ¿Cuál es el lugar Donde más puede venir la gente? Y vamos tranqui Pero la verdad Que lo que hemos ido Recorriendo En este ratito Que íbamos por la calle Pasamos por kioscos Pasamos por otros puestos De diarios Y no conseguimos Absolutamente nadie Y todos me dicen Hace días Estamos esperando Y vienen chiquitos Vienen grandes Y no conseguimos Ningún paquetito De mundial A ver Mirá Acá tenemos otro kiosco Vamos a ver Si nos podemos Meter Un segundito A ver A ver Que tengamos suerte A ver Buen día A ver A ver Mirá Justo también Estás buscando Fiburita mundial Por casualidad No Otra que no Busca Paquetito de mundial Buen día Fiburitas acá ¿Podemos conseguir? ¿Hay algo? No, nada Nada Mirá Un sobrito Buscan todo el tiempo ¿Te vienen a preguntar mucho? A ver Aprovechando que estás Enfrente de las paradas de micro ¿Se cruzan rapidito a preguntar? Si, todo el tiempo Todo el tiempo Los álbumes Las figuritas Todo el tiempo ¿Qué precio tienen los álbumes? Y a ver La pregunta La estamos haciendo a todo el mundo ¿Son los chiquitos? ¿Son los más grandes? ¿Los que vienen? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? De todas las edades Están como locos Todos Todo el mundo Andá buscando Los más grandes te ponen La excusa ¿Te dicen Es para mi sobrino Para mi hijado Para mi hijo O te dicen No, es para mí de verdad No, sí Para ellos Para ellos, sí Y tengo acá justo un chico A ver Se lo vamos a preguntar Maestro, buen día ¿Estás con la figurita del mundial vos? No No Pero tus amigos, por ejemplo Alguno está diciendo Che, conseguí Messi Estamos juntando No ¿Es tranquilito usted? No, sí No me llama mucho la atención Bueno, a ver Se lo preguntamos ¿Es de verdad O es mentira que no está coleccionando? No, no, es verdad Es verdad Sí, es verdad Está en otra cosa Está en otra cosa Bueno, gracias chicos Y bueno, para todos los puntos Otro kiosco menos chicos Que también tachamos Y no conseguimos Pero mirá A ver Le vamos a tirar Un poquito Una primicia Al mendocino Que anda mirando por ahí Y que anda escuchando A ver Porque hay justo Un día quiero Por la peatonal Antes de llegar a Patricia Mendozinas Tenemos que caminar unos metros Chicos Que me dijo Mirá Por el momento no hay Pero te voy a decir una cosa Te voy a decir En qué horario Van a empezar a llegar Algunos paquetes A algunos puntos Del Gran Mendoza Así que el que nos está escuchando El que está buscando Le vamos a tirar La data justa Al menos En este puesto Y como otros puestos Que también hemos ido Investigando En esta recorrida A qué hora vamos a poder Conseguir los paquetitos De mundial A ver Mirá La gente Qué buen dato No sé si están haciendo Guardia los chicos Por el paquetito ¿Estás esperando Los paquetitos de mundial? Sí, papá El árbol ¿A qué hora llegan? Once Ya la tenés clarísima Para mí Uno para mí Otro se fue Otra Ya hay cola Escuchame Ya tenés un par de figuritas ¿Tenés algo? Todavía no Un tipo apostado ahí ¿Cuándo has ido a comprar? Decís ¿Es para mi hijo? ¿Para me dejado? ¿O para...? No, lo dejé en la escuela Y me dieron Vacaciones Lo están coleccionando Los dos juntos Uno solo Bueno, escúchame ¿Estás revisando El lugar por lugar En Mendoza Buscando figuritas? ¿O viniste acá? ¿Te dijeron acá? De otro lado No hay alguno No, pará, pará Ahí te la voy a pelear Acabamos de recorrer Como 15 lugares Y no conseguimos figuritas Decime dónde hay Porque te están viendo No sé cuántas Ahí sí Belgrano de este lado Bien, listo Punto uno Después tenemos acá Peatonal Casi ya anda Patricia Otro punto ¿Qué otro lugar me podés decir? Eh, Necocha y Que recién vino el pie Que está acá Sí Una señora se lo dio para allá Necocha y Patricia, creo También consiguió Mira Se lo buscó Se lo dio para allá Veníamos Veníamos por un Pará, Paco Pará Paco Paco, no pierdas tu lugar Paco, no quedaste en la vida Son casi las 11 Vení, vení, vení No, no Quédate ahí Son casi las 11 Mirá, faltan 14 minutos No, no, no Es que yo voy a No Voy a dejar el teléfono Le voy a decir Mirá, te dejo el teléfono Vos me mandás dos paquetitos Hay que hacer así un poco, ¿no? Digo, una señora señó Que estaba acá Claro, pará Vemos la fila ¿Se está usando un poquito eso De la seña? Tres, nomás Tres, nomás Tres Bueno, vení, mirá Vamos a hacer así Vos te vas a poner primero Claro, claro Vamos armando, vamos armando Eso, mirá Yo me voy a poner acá Ahí va, dos Listo El que venga acá Se va a parar atrás Exacto, vamos ahí A ver, pará El muchacho ¿Estás buscando figuritas? ¿Estás buscando gente? Lamentablemente no Ah, no, no No le importa, mejor Menos gente La posibilidad de buscar Ah, pará, pará Te estás haciendo Se está haciendo No, no, tercero Comi También está la posibilidad Del álbum Si queda Bueno, pero no Vení, respeta No, no Respete el al culo, mi amor Vos vas detrás mío Vamos armando las filas Claro, vamos armando las filas Primero Yo estoy segundo Repartir los números, Paco Vos querés tu figurita Vos tercera, mi amor Paco Acá decimos tres Paco Listo A ver, se lo vamos a Paco Sí, sí Un detalle Y preguntarle al muchacho de gorro Que lo veo realmente muy entusiasmado El tipo está realmente involucrado En esto de conseguir figuritas Sí, sí Vaya a saber desde qué hora está ahí esperando Sí, sí Preguntarle si él pagaría Lo que se dice por ahí 10 mil pesos por la de Ronaldo Por la iglesia de Montalto Ah, sí Hay una reventa ahí que dice que la de Ronaldo Queremos saber cuántas ganas tenés de cierta figurita Porque mirá De Messi se habla que lo están vendiendo a 7 mil pesos Cristiano Ronaldo a 10 mil pesos Vos serías capaz de pagar esa plata Pero mirá que en las redes hemos visto Que ha dejado un terreno Para una Otro que ha dejado teléfono Vos serías ¿Hasta dónde sos capaz? No, yo no No soy mi hijo Yo no Pero me decís, Paco Mirá Si tengo que dejar el teléfono Tengo que dejar la billetera Y vuelvo en un rato Lo hago No, dejo el señor Sí, el álbum La fío Pero nada No, nada Nada más No Bueno Escuchame Paco Te estamos bancando Cuando Paco quedan 12 minutos para las 11 Si el pibe ahí tiene la data De que a las 11 llegan las figuras Clávate ahí Son 12 minutos Bancá a ver si tenemos al final del programa El sobre nuestro Mirá Él me Por favor Por favor Él me tiró la data De dónde podemos conseguir Y a mí me llegó un mensaje Que me dijeron Venite para acá Que nosotros te tenemos guardado Un paquetito Me dice Trae los 150 pesos en mano Y el paquetito es tuyo Es confiable eso ¿No quedamos haciendo fila guardia con el muchacho acá? Te pueden estar tirando un dato falso Ojo Te están desviando Te están desviando Para ganar el lugar Mirá Mirá Ya te tiro un dato Acá Terminal Terminal de Omnibus Al kiosco 14 Capaz es falso Facundo No sabemos No, ojo Mirá Mirá que me dice A ver Si es que hay fila Hasta allá Ayer la mañana ¿Está llegando? Ayer la mañana hasta la plaza Se lo preguntamos al señor A ver Maestro Pregunta rapidito Los paquetes querés llegar A las 11 me están Sí, enseguida Apa Ahí está Ve, confirmación Ayer había fila Casi hasta la plaza independencia Sí, nunca vi Hace cuántos años Y no vi esa locura ¿Por qué creés que puede ser? ¿Por el último Mundial de Messi? ¿Por cómo está jugando la selección? Yo creo que uno de los motivos Es que se demoró mucho En haberlo lanzado Le quitó todo el romanticismo Cierta la promoción Y otra es por Las expectativas que tenemos nosotros Que esta vez se nos dé A ver, de otra vez voy a preguntar ¿Hay chances reales de ganar el Mundial? Yo diría Si me decís que sí Vengo y te compro un paquetito No, yo estoy ciego Ahí estamos Seguro lo ganamos Bien ahí Con el equipo que tenemos No es por agrandado Pero Juegan bien Se entienden Hay uniones Unión entre ellos El técnico los entiende Yo creo que Esta vez se nos va a dar Yo he estado mirando A las otras selecciones Sí, sí Tenemos defensa Tenemos delantera Tenemos arqueros Tenemos figurita En un ratito entonces Escuchame Te digo más Yo les he prometido Que si Vienen a comprar Salimos campeones Listo, mirá Listo No venimos El que venga a comprar Salimos campeones Mirá Nosotros quedamos acá chicos Haciendo la fila Ojo Entre tanto Nosotros nos vamos a quedar Acá haciendo la fila Estamos con el muchacho Acá adelante Vamos a dejar Vamos a dejar reservado Algún que otro paquetito Muy bien, muy bien Hay que cerrar el móvil Con un paquete en la mano 11.30 Tenemos que estar cerrando El móvil Con un paquete en la mano El mayor desafío El mayor desafío El mayor desafío 20.22 Que has tenido Ojalá Logremos Lo lograremos Es más complicado Me parece A ver, me quedan ¿Tenés miedo? Me quedan un cuento 10 minutitos Esperamos acá chicos Volvemos enseguida Dale, gracias Paco Hay tiempo Vamos a ver si lo logramos Y cerramos el móvil Con un paquete en la mano Sería muy bueno Lo habrá logrado Esperemos que no haga humo Estará claro Que no haya vendido humo No, no A ver, a las 11 Llegaba ese kiosco Que estaba a 2 metros suyo Las figuras del mundial Son ya las 11 y 9 9 minutos 11 y 10 Habrá conseguido Tendremos un paquete A ese rostro De la mundial De las figuritas Perdió el lugar Uy, esa cara Lo dice todo ¿Qué pasó? O no llegaron O le ganaron de mano Perdió el lugar Chicos, a ver Se hicieron las 11 Y empezó a caer gente Gente, gente Gente, gente Me colgué 2 minutos Y de repente No estaba segundo Estaba décimo noveno Así que se mandó un mensaje Che, ¿Dónde podemos conseguir? Te lo juro Fueron 2 minutos Que nos colgamos Y ya estábamos Al final de la fila Y no al principio Como estábamos Pero, mirá Me tiraron la data Me dijeron Facu, venite a Patricia Venite a Calle Rivadavia Porque, mirá Lo tengo al muchacho Acá lo tengo a Jorge Bueno, Jorge Buen día A ver Cortiti para la gente Que está preguntando Como loca ¿Hay figuritas? ¿No hay figuritas? Sí, sí Por el momento no El miércoles Dicen que van a ir ¡No! ¡No! Facunda Pero se te escapó la tortuga Sentemos 2 minutos Y charlamos Mirá Estamos en vivo Estamos para cada día No tenés alguno ahí escondido Yo te pago lo que vos me digas Me decís Facu, son 300 pesos Te pagamos 300 pesos Opa No tenés un paquete Todavía escondido por ahí Por ser usted Le voy a dar uno ¡Ey! ¿En serio? Sí, sí, sí De verdad Por favor A ver, mostrámelo pues A ver, pará Pero pará Escucha Te van a caer de alí Es que te dejaron pagado No, me dejaron pagado Bueno, mirá ¿Cómo es el nombre De la persona que te dejó pagada? Ay, no me acuerdo Pero trabajá acá justamente Trabajá bueno, Julio Te miramos acá Perdóname Uno menos Te va a llegar Te lo vamos a dejar pago Mirá ¿Lo tenemos? ¡Oh! ¡Uy! ¡Ese vale! ¡Mirá! 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 ¡Ese vale! ¡Ese sobre vale mil! Que hay tanta locura Por este paquetito Que, por ejemplo ¿Cuánto lo puedo llevar a vender? Si vos yo A esto le puedo sacar plata Y sí Si vos que ven Le podés sacar plata Escuchame Paco, Paco Que hay tanta locura Por este paquetito Paco Que escucháis todo Es por el último mundial Que va con Messi Y porque la gente tiene fe De que Paco Puede venir al mundial Paco, decime ¡Emocionante! Pedirle al señor Que te tenga el micrófono O sea O si podés hacerlo Con el micrófono de mano Abrir el sobrecito Queremos saber ¿Qué pico te tocaron? Mirá si te tocó La de Messi A ver, bueno Mirá Se lo vamos a apagar Vamos a dejar en claro Que se lo vamos a apagar Te voy a pedir Que me tengas el micrófono Jorge Pues vamos a cerrar Abriendo el paquetito Estoy más emocionada Yo que vos, Facundo Sí, Facundo Dale Si me toca Si me toca Messi No, me muero Ay, ay, ay Yo me conformo Con que me traigas El envoltorio No lo rompas No lo tires Pará, ¿quién nos tocó? A ver, ¿quién es? No, no lo tiramos No lo tiramos Mirá Tenemos un jugador de Túnez No sé hablar, chicos Tú mirá Dice Slit Vamos con uno ¿Quién es ese? Tenemos de Serbia Vamos Pavlovich Pavlovich Tenemos tampoco Apa, pará Epa Opa Bueno, mirá Nos tocó parte de la figurita Mirá Una especial Tenemos una especial Especial, especial Bien Ojo, eh Ojo, que puede cotizar Ojo A ver Esa Nos tocó un portu... Ay, casi nos toca Cristiano Ronaldo Chicos Nos tocó Rafael Guerreiro Y cerramos Mirá, la tengo dada vuelta A la última ¿Quién? 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 ¿Quién cree que es? ¿Es Messi, Cristiano Ronaldo, es Neymar? A ver ¿Es alguno de estos? ¿Estamos listos? A ver No, no es ninguno de esos No No nos tocó nadie No No nos tocó nadie, chicos No, el cuatro de... Casi Cuatro de México Ningún Argentina No ¿Qué? ¿Quién otro paquete? ¿Quién otro paquete? Traen otro paquete Se cebó Jorge, chicos Muchísimas gracias Casi Casi Queremos cuatro paquetes más Vendérnoslo No, no hay forma Ya hay muchos Chihuahua, Dios que es. Bueno. Chicos, mira, bueno, que sea, conseguimos nuestro primer paquetito. ¡Vamos! Vamos a tocar en un par de jugadores ahí medio random, que no se conocen, pero conseguimos el paquetito. Desafío cumplido. Los paquetitos no están llegando a la provincia y repocos hoy. Y a las 11 llegan ya paquetitos algunos juntos. Así que, como locos, todos a buscar algunos. Bueno, saludos a Jorjito. Gracias por el banque. Gracias, Jorjito. Por vendernos un paquete. Sí, divino. Mil gracias. Traete todo, el envoltorio. Agarrá todo, mi amor. Todo vale ahora. Te vendo el envoltorio por 1.500. No agarrás todo, que todo vale, chicos. Todo, vos agarrá. Tráeme el gráfico, tráeme el gráfico. Sigue estando el gráfico. Chao, Paco. Gracias, misión cumplida. Muy bien, muy bien, Paco. Muy bien.